Hola, yo soy Sandy Padilla y sé que tengo lo que se necesita para ser la próxima chica en México. Soy una mujer camaleónica, me gusta adaptarme a todo tipo de situación, a todo tipo de gente. En mi estilo personal también soy un camaleón, probando diferentes estilos, desde el cabello muy corto, muy largo. Soy una mujer inteligente y preparada, tengo tema de conversación para chicos medianos y grandes. Me gusta leer, sobre todo de cine, de música, de teatro. En general, la industria del entretenimiento me apasiona muchísimo. A lo largo de mi vida he aprendido a ser una mujer dedicada y comprometida con sus proyectos, siempre con la responsabilidad de querer lograr las metas que me propongo. Sé que esto necesita una chica en México. Gracias.